El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, felicitó al gobierno de Colombia por los grandes avances en las negociaciones de paz alcanzadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Kerry agregó que el anuncio de La Habana constituye un hecho histórico y felicitó al presidente Santos por su continua labor en encontrar una paz definitiva que le dé fin a una guerra que tiene más de medio siglo. Humberto de la Calle, negociador colombiano, afirmó que el acuerdo debe quedar consolidado y tiene que para el final del gobierno del presidente Santos estar en pleno proceso de implementación. En mi opinión estamos ahora sí en el conteo final de la guerra y me parece que esa es la mayor garantía para todos los colombianos. Según el anuncio hecho por el gobierno colombiano, el acuerdo de paz tiene como principio proveer la máxima compensación a las víctimas del conflicto armado. Se logra un objetivo que nos hemos trazado desde un principio, una paz sin impunidad. El nuevo acuerdo incluye una amnistía para los delitos políticos y conexos, a pesar de que no cubrirá los crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra u otras violaciones graves. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios. El acuerdo se dio para que en seis meses, el próximo 23 de marzo del año 2016, se firme la resolución del conflicto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.